Muchas gracias, Marcelinda. Muchas gracias. Buenas las tenga su persona. Les saluda Don Gediondo para echar unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Hablando de pájaro y de... Una vez en Suárez, Tolima, me enseñaron un poema muy lindo aquí para los pajaritos que decía Cuando al mundo me trajo mi mamá, me regaló un pajarito negro. Igualito al que tiene papá, parecido al que tiene el abuelo. El pájaro de mi abuelo suele mi abuela contar. Cantaba todas las noches, ahora ya no canta más. Y como diría Milton, con el mío no hay problema. Él canta con frenesí. Y cuando me encuentro solo, lo hago cantar para mí. Anunciaron, dice, la caja del humor de Don Gediondo. Pero si no hay caja, pues no hay humor. Entonces que siga la caja, por favor. Es una caja maestrada. Por dentro tiene un robot de pilas. La caja nos trae un resumen de los mejores chistes que hemos contado este año aquí en Sábados Felices. Pásame el de enero, por favor. Pásame el de enero. En enero nos mandaron este chiste desde Suárez, Tolima. Lo mandó la doctora Lola Meraz Parada. Llegó una señora que quería comprar un perro. Una señora bonita, así como... Bonita la vieja. La reina ya estaba ahí. Entonces llegó una señora a comprar un perro. Dijo, buenas señales, que yo quiero un perro para la seguridad de mi casa. Un perro grande, un perro... Pero veo que no tiene ninguno. Dijo, ¿cómo que no? Mire, me quede esta chanda. Y le quedaba ahí una chanda. Ay, qué pena. Le dijo, ¿y ese perro qué sabía hacer? Dijo, ¿ese perro? Mire, ese perro se llama Karate. Usted le dice Karate y ahí mismo ataca. Dijo, hágame una demostración. Dijo, Karate, la silla. Llegó. Y acabó con la silla. Ay, qué verga era. Dijo, Karate, la mesa. Y acabó con la mesa. La señora... Ay, ese perro... Ese es el perro que yo necesitaba. Y se la llevó para la casa. El marido estaba así todo rancio. Dijo, ¿y esa chanda qué? Dijo, esa chanda es un perro de seguridad. ¿Cómo llama esa porquería? Dijo, se llama Karate. Dijo, Karate, Karate mis bolas. En febrero, el chiste lo mandaron desde San Francisco, Cundinamarca. La doctora Elsa Polindo... Resulta que llegó un viejito, así como un viejito que está aquí sentado. Llegó, ¿dónde es la doctora? Buenas, doctora. Doctora, es que... Es que siento que me duele el hígado. Saque la lengua. Pero me duele el hígado. Ah, vida, verdad que entonces saque el hígado, pues. Marjo, bueno. Bueno, este fue el mejor chiste de marzo. El mejor chiste de marzo. Hasta que en Suta Marchano, donde el abuelo me das culo. Tenía su finca con vacas. Cuando me refiero a vacas, no es a ustedes ni... Su finca con vacas, toros, burros. Alcalde, buenas tardes. Entonces llegó un gómez y le dijo, Oye, viejo. Le golpeé así. Que si me dejas quedar en la finca, yo soy mucho de la pobreza agrícola. Y yo, esta porquería que va a saber de eso, del campo. No, pues, déjame quedar. Yo tengo un maestro. Pues, ¿qué? Al otro día el viejo se despertó, fue a mirar la finca a las seis de la mañana y no encontró al chino. Y le dijo, ¿y dónde estará el gomelo que vino anoche? Cuando al fondo lo vio ordeñando. Y yo, ay, pero qué sorpresa. Dijo, oye, viejo, pues. Me has visto ordeñando, ¿cierto? Que quedaste sorprendido. Le dijo, sorprendido yo no. Sorprendido el toro, que es la primera vez que lo ordeñan. Bueno, este chiste fue el mejor que contamos en abril. Lo mandó desde Tocaima la doctora Severa Conchadura. Y cuando yo llegué ando el doctor, le dije, doctor, es que me duelen las génovas. Dijo, chito, la jeta, no diga eso delante de las niñas, que les duelen las génovas. A la vuelta yo le pregunto, ¿cómo siguió de los concejales? Y al mes, al mes volví, me dijo el doctor, ¿qué hubo, don Gediondo? ¿Cómo siguió de los concejales? Le dije, los concejales vienen, el que no levanta cabeza es el señor alcalde. Y ya con el mes de mayo, no más chistes para el compadre. Si ustedes quieren reírse más, pues llamen a su preferido humorista. Muchas gracias. Y entonces ahí miramos si le podemos dar la beca a usted. Mi amor, yo no tengo problema. Lo único, uno tiene que sincerarse, para geografía no soy muy buena, de resto lo que pregunto. Es que tiene 11 naranjas, ¿qué hace para repartirlo entre 5 personas? Pues yo les hago un jugo. No puedo.